Nada estaba proyectado, vivir por siempre a tu lado, así creí Se tornó de otra manera, comenzaron los problemas por un error que cometí Se tornó tan diferente, y navegar en contracorriente, no es así Con el tiempo todo cansa, se acabó, no hay esperanza, por tu forma lo entendí Hoy tengo que partir, y no hacerte sufrir Hoy tengo que partir, y no hacerte sufrir Nada estaba proyectado Vivir por siempre a tu lado, así creí Se tornó de otra manera, comenzaron los problemas por un error que cometí Se tornó tan diferente, navegar en contracorriente, no es así Con el tiempo todo cansa, se acabó, no hay esperanza, por tu forma lo entendí Hoy tengo que partir, y no hacerte sufrir Hoy tengo que partir, y no hacerte sufrir RANCHO GRUPERO RANCHO GRUPERO Hoy00